qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal hoy quiero hablarles acerca de este proyecto revelación dentro del ecosistema de ton coin llamado not coin que es el prácticamente el debut del token de juego más grande del 2024 no lo digo yo lo está diciendo pues la comunidad y a través de este módulo de academy que tiene coin market cap con el cual podemos ver pues este tipo de noticias esto fue publicado hace cuatro horas apenas como comenzó este proyecto a tomar fuerza a tomar tracción que es es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy entonces comenzó como un juego móvil gratuito luego se convirtió en el mayor debut de fichas de juego del año y esta es la tabla contenido lo que vamos a ver en el vídeo de hoy les dejo el enlace en la descripción del vídeo por si lo quiere leer completo hoy voy a dar sólo las generalidades y mostrarles por qué es importante que le presten atención básicamente en cripto podría decirse que no hay una aplicación de mensajería más ubicua o sea que está en todas partes que tales y mucho más en el mercado cripto todo lo que es cripto está en telegram por eso es tan importante tener en cuenta este ecosistema el uso generalizado de telegram es en la industria de la criptografía su base de usuarios de cerca de mil millones de usuarios ya están muy próximos a llegar a los mil millones de usuarios y sobre todo su propia blog chain nativa capa 1 llamada ton blog chin esto ha hecho de telegram el lugar perfecto para lanzar un juego simple centrado en el comercio minorista para las masas y esto es lo que es ton coin entonces aquí están los párrafos con que el juego terminando el primero de abril se lanzó no es no coin es un juego simple y gratuito basado en telegram donde los usuarios pueden lanzar el juego desde un simple bot de telegram con un diseño simple y una naturaleza gratuita el juego acumuló rápidamente millones de usuarios con más de 35 millones de usuarios totales que se han incorporado al juego y más de 6 millones de usuarios activos por día en el swap o geo su premisa es simple con una moneda en el centro de la pantalla donde los usuarios ganaban puntos conocidos como not coins tocando en la pantalla el valor se estableció inicialmente en una not coin ganada por grifo el juego terminó su fase de minería el primero de abril de dos mil veinticuatro se hace nada esta es la interfaz que tiene para el smartphone donde usted lo ejecute usted aquí puede ver el enlace del artículo donde se explica todo se los dejo también en la descripción del vídeo para que usted lo pueda consultar aquí lo que podemos ver es que los usuarios podrían comprar el bus con not coins para acelerar su potencial de ingresos estos boots ofrecían ventajas como una mayor capacidad total de energía tasas de recuperación de energía más rápidas mayores recompensas de not coin por toque e incluso auto taper que podía aprovechar durante un máximo de 12 horas todo esto son funcionalidades para mejorar el juego y la experiencia de juego además estos bus diarios gratuitos limitados ayudaron a los usuarios a maximizar sus ganancias de not coin el turbo boost amplificó significativamente las recompensas de not coin por grifo durante un corto periodo de tiempo mientras que el full energy boost reponía las barras de energía de los usuarios a plena capacidad lo que les permitía comenzar a tocar de nuevo de inmediato esta es una interfaz tomada del juego nativo para que usted lo vea y más o menos entienda de qué va de pronto si usted no es gamer esta información no le interesa pero como inversor le puede interesar muchísimo por eso quiero darles como las conceptos generales para que usted lo valide y revise si es importante tenerlo en su portfolio aquí vemos cómo se puede ganar por invitar personas como han sido los los ratings y las calificaciones si tenemos estos level apps como silver gold platino y diamonds por invitar personas los vales premercado y el airdrop y los toque nomis que es lo más importante entonces la fase de minería de not coin finalizó el primero de abril hace apenas un poco más de un mes concluyendo temporalmente el juego mientras registraba los saldos de no coin de todas las cuentas durante la fase minera los usuarios hicieron más de 8.8 billones de grifos y gastaron más de 17 billones de not coins dentro del juego los jugadores detectados usando boots o scripts externos para tocar programa programáticamente fueron penalizados por hacer trampa obvio no no coin ha anunciado una próxima conversión de not coins en el juego al toque no una criptomoneda en la cadena de bloques de ton la tasa de conversión se estableció de mil a uno mil en not coins por un ton lo que significa que mil no coins en el juego se convertirán en un toque no reclamable en el evento generación de tokens que va a estar próximo a salir el toque no tiene un suministro máximo de 102 billones de tokens asignados en dos segmentos el primer segmento tendrá un 78 78 por ciento irá a not tokens miners y not voucher con el 22 por ciento restante está reservado para nuevos usuarios después de la fase de minería esta es la proporción este es como se va a distribuir entonces que hace especial esto ya fue lanzado en el bainance lamos pool y toquen lamos pad en días anteriores que es lo que hace especial a este juego si aquí vemos primero que ya tiene más de 35 millones de usuarios y que activos por día y más de 6 millones de usuarios activos si que es un jua es un juego con una experiencia de juego increíblemente fácil de usar para sumergirse simplemente abra su bot no con telegram y comience su aventura minera fácil de ganar fácil de jugar fácil de instalar y not coin los boosts sirven como mejoras que pueden comprar usando ganancias de not coin optimizando aún más su perfil de jugador estos boosts que ofrecen varios beneficios como aumentar las ganancias de not coin por toque y acortar los periodos de recuperación y aumentar la capacidad máxima de not coin entre otros si ahí usted puede ver toda la información les dejo los enlaces en la descripción del vídeo que es lo importante de esto ver ver por ejemplo que en su página web que está todavía en construcción y la están terminando pude extraer este artículo que está en inglés se los traduzco para que usted lo pueda leer fácilmente y aquí están los factores diferenciadores y las características más importantes de este juego entonces no coin es diferente porque sin inversores sin grandes ballenas sin planes turbios cero dólares gastados en marketing crecimiento impulsado netamente por la comunidad y hasta el 0.44 por ciento de la población de la tierra todavía me encanta la belleza de este número el mayor influencer todavía tiene el 0.02 por ciento de los tokens o sea no hay alguien que esté acaparando un total o una cifra importante en porcentaje del total de tokens si si el mayor influencer sólo tiene el 0.02 por ciento de todos los tokens todas las personas que contribuyeron en gran medida durante los últimos seis meses fueron reencompensados con 0.25 por ciento del total puede ver en los valores del not coin lo descentralizado que está alrededor de 300 mil personas emitieron 800 mil vales y generaron un volumen de más de 25 millones de dólares a través de el mercado p2p el estado llamado octavo no estado no coin pretende ser algo todo el mundo está cansado del cómplice de compra esto compra aquello nueva joya alfa decimos probablemente que no sea nada y nunca prometemos demasiado es mejor generar valor que crear percepción a lo largo del plazo esta es la única opción si nada es imposible desde el lanzamiento al primer día del año 2024 el hiper crecimiento sin marketing oígase bien que esto es lo más importante sin invertir un solo dólar en marketing hasta la cotización en vainas y la distribución local no coin no necesita obedecer las expectativas existentes del mercado criptográfico puede ser cualquier cosa la suma positiva está claro que un gran ecosistema sólo puede crecer si los participantes crean y atraen valor al ecosistema así que aplicamos un enfoque de suma positiva en cada paso donar a pavel duroff y telegram recuperar 2x eliges divertirte y no un dilema tú ganas más que conseguir más ganar ganar como fundamental esta es la relación ganar ganar entre la comunidad y el juego respeta la realidad construyendo modelos que funcionen no coin apunta a mecánicas en constante crecimiento como explotar proyectos para ganar no coin en el mercado o jugar juegos que creen su propio valor y ecosistemas las matemáticas nunca mienten no coin no es este canal no es el equipo no es un toque no coin es una forma de hacer las cosas compartidas por miles de personas en dentro de comunidades y millones de almas vivientes esto es quizás lo más importante de este vídeo se los dejé para el final para que usted pues tenga esta información esto lo importante que usted se debe llevar en su mente de los toque no mix y un total supply de 102 billones los mineros y los vouchers hay un 78 por ciento de ese toque gran total más de 35 millones de usuarios ya han jugado el juego con un promedio de 6 millones de usuarios por día los nuevos usuarios y las nuevas fases tendrán acceso a este 22 por ciento y esta categoría es para los próximos 300 millones de nuevos usuarios traders campañas de listado y todo lo que venga dentro de not coin por el equipo de desarrollo entonces con esto me despido no quiero hacer más largo el vídeo les dejo los fundamentales que son estos cuando entramos dentro de coin market cap sólo piense en esto este juego fue lanzado el 16 de mayo si no estoy mal el 16 de mayo miren 16 de mayo y ya tiene una capitalización de mercado de 702 millones de dólares casi ya 703 millones de dólares obvio que en su lanzamiento y van a tomar beneficios como siempre lo hacen pero miren que él que el desplome no es una barbaridad es un 50 por ciento como pasa normalmente y se ha sostenido en esta línea de tiempo vamos a ver cómo sigue sosteniéndose a lo largo de los meses pero ver que el volumen de compra en los 24 horas sigue subiendo y que ha subido un 36 por ciento que por volumen de mercado ya está en el cat en el puesto número 14 y por capitalización de mercado está en el puesto número 107 en sólo 22 días es brutal lo que está haciendo este juego de not coin y el ecosistema de ton coin como se los ha venido trayendo en el canal donde puede adquirir usted el token de not ya está en los principales exchanges centralizados como es vainas by beat ok x q coin gate punto bay o beat fitness maxi etcétera entonces la las noticias que hay alrededor de de not coin son súper positivas y alentadoras este es un proyecto muy bien gestado muy bien organizado muy bien lanzado y sobre todo con unos tokenomics que impresionan porque son disruptivos totalmente no están haciendo lo que han hecho la la tradicional cantidad de juegos que se han lanzado sobre blockchain sino que están rompiendo esquemas cuando usted mira aquí las noticias puede enterarse de todo lo que se viene y con esto me despido espero que esta información sea de valor no olvide darle ese firulike si la información le ha servido y suscribirse al canal si aún no lo ha hecho recuerde que es la forma sencilla de compensar y corresponder a la información y el contenido valor que le compartimos en el canal un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima